La única cosa que pensé era cómo encontrarme mi familia. Los días de la reunión fue el primer día de mi vida. Era mi madre, quien ha pleado de hoy. La historia de la gente se ha dejado de ser feliz. 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 Pensábamos que su tumba era al mar. Y bueno, en realidad, no, estaba en el cementerio. Te trae mucha paz. Te trae tranquilidad al corazón. Por más que uno sabía que no iban a volver. La familia se ha dejado de ser feliz. La familia se ha dejado de ser feliz. En el último momento, nos vamos volver a la guerra. Si pensamos en las cartas de respeto del DIH, incluso en el hombre, nos vamos a ver. Bueno, yo creo que es importante, que la guerra se mantiene a las normas, para que no haya una violencia de estas convenciones, para que no se sientan los derechos de la gente, para que no se sientan los derechos de la gente. No, 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 no. Es fundamental que tomen conciencia los estados de lo importante que es para las familias, que les den ese derecho de identidad, que les den el derecho de poder localizar donde están los familiares. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video